Hola gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal y primero vinieron los albañiles y miren como quedó mi casa miren esto en verdad ahora se llama Tati vení Tati Tati, sos linda bueno, miren lo que hicimos yo recién estaba mirando mis videos acá está mi bici haremos un vení, vení acá está miel a mí, te digo porque tuve ganas de subir un video porque miran los anteriores videos demostrando mis perras y era muy lindo, bueno les voy a mostrar como creció mi casa arre, las casas no crecen bueno, como está todo, primero, mira López se está rascando vení que te rasco yo arre, bueno, haremos un un tunis el épico de mi bici no entren así se cierra así en mi país se cierra una puerta re extraño bueno, vamos allá bueno, después voy a ver cómo quedó miren, miren las ventanas que tenemos ahora miren, no sé a las mismas cómo se ven cómo se va a través de las ventanas no sé, debo de ver nada pero, miren, esto es un tobogán y ahí, miren, este es el tobogán que le hice a mi hermana miren, está re épico este es un banco y vamos a seguir, amigos o sea, las puertas se abren para abajo, ¿no? bueno, em... ¿cómo puede ser que en mi casa las puertas se abran así? se abran ay, qué sol bueno, em... miren miren el cielo, chicos miel, vení que te acaricio bichín bueno, si no se acuerdan los nombres de mi perra le pes... miel mielcita a Uma to bebé y Lupe y además chicos antes acá tenía un patio grande con mi play, ¿se acuerdan? mi play estaba justo acá acá estaba mi play acá bueno em... ¿vieron ese video que dije que iba a subir videos? obviamente, algunos se lo tomaron una broma dijeron ay, no, 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 no va a subir video este pero sí subí videos otra cosa que les quería mostrar es que hoy voy a subir todavía más videos mirá, se ve reflejada mi cara bien, voy a... mirá este video también va a ser de acariciando a... al perrito bebé, ¿no? a Tati Tati es cuando se porta bien y Perry cuando se porta mal no sé por qué le dice así vení, vení vení, Perry vení, Tati, digo Tati qué linda que sos no te vayas ah, hola, mierda mierda es la reina de los besos bueno chicos vamos a hacer un retón épico de mi casa XXXIIXIXH ¿No les gustó? Mira, lo voy a hacer hasta que se me acabe Bueno, me parece que yo lo voy a terminar Porque quiero subir más videos Ya sé, estoy reemocionado Chicos, estén atentos Miren, miren lo que me acaba Miren, miren esto ¿Qué haces en la bañera, Lupe? ¿Qué haces en la bañera? Bueno, hasta aquí llegó el video Tengo que acariciar a este perro Tengo que acariciar a esta perrilla Ya la tengo que acariciar Ay, no, no me muerda, me muerde el dedo Ayuda, 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 me muerde Bueno, hasta acá llegó el video, chau, chau